Este grupo tiene un enemigo común, la violencia y una de sus expresiones, el machismo. La psicoterapeuta Elvia Villescaz invita a hablar. Algo acerca de su violencia es espontáneo, lo que tú quieras decir. Blas lo piensa, toma impulso. Bueno, yo vengo de un divorcio. Me causó mucho tener aquí en mí, mucho rencor. Entonces tuve que venir aquí a pedir ayuda para solucionar este problema que yo traí. Y ya tenía también, ya estaba hasta golpeando a mis hijos. Bueno, Blas es un hombre que vino aquí porque tenía mucha preocupación acerca de sus hijos. La mamá consiguió otra pareja, dejó a Blas. Blas se hizo cargo de los niños. Él llegó con la intención de buscar respuestas. No me amaban y yo se cuenta que me sentía yo más frustrado, más enojón. Pues estar al lado de una mujer que no sentía nada por mí. Yo después de 10 años, yo supe que era casada. Sí, empecé a tomar ahí. Blas dice que las agresiones físicas contra la madre de sus hijos lo dañaron a él también. Sintió que tenía que cambiar. Cuando mi papá tomaba mucho, golpeó mucho varias veces a mi mamá. Quedé traumado porque, porque en el momento cuando yo empujé a la mamá de mis hijos, la empujé, devolvaba a seguir un recuerdo. Dije, no, esto no es, esto no es para mí. Durante la terapia, Blas descubrió que no quería repetir la historia y que a otros les pasaba igual. Bueno, mi violencia es hereditaria. Desde chico la viví en el hogar, en la escuela, en la calle. Y eso se lo estaba transmitiendo a mis hijos, a mi esposa. A Laura le tocó ese testimonio en medio de muchas emociones. En su cabeza se repitió la película de su niñez. Sí, fueron golpes fuertes, que considero que a una niña no se le debe de hacer. Como adulto, Laura reprodujo la violencia, pero no buscó ayuda hasta cuando notó en sus hijos las consecuencias. Que la niña empezó a repetir mis patrones, o sea, a ser como yo, a querer gritar, a querer mandar, a querer tener la razón y hacer lo que ella quiera. Entonces, y cuando todo el mundo se empezaba a alejar de ella porque ella era violenta, entonces, si yo quería que ella cambiara, pues tenía que cambiar yo primero. Frente al grupo, Griselda se miró en el mismo espejo. Mis estados de ánimo, mi agresión hacia mis hijos, porque de lo mismo que ya no, ellos no estaban haciendo las cosas que yo quería, sí. Y si algo salía mal, hasta golpes, insultos. Un hecho, la orilló a querer cambiar. El más grande empezó así como que yo ya no quiero ir a la escuela, yo ya no quiero, y lo llevaba así arrastrándolo, y ya no, y ya no. Y me quiero ir de la casa y yo ya no quiero estar con ustedes, no sé qué. Yo me sentía así en desesperada y decía, pero cómo mi niño de nueve años, no sé qué, ir de la casa. Durante la sesión, Griselda descubrió que estaba repitiendo su propia historia. Cuando estábamos chicos, que hacíamos cierta travesura, que no hacía cualquier cosa en la escuela. ¿Qué te pasa? Pues era a pegarnos. Y yo no puedo tener una pincha mentirosa, si ya que yo no quiero una pincha callejera, y aquí te tienes que estar y las tareas y todo. Esa fue la gota que derramó la copa. Sí, hay varias cosas que a mí me gustaría cambiar. Desde hace más de una década, el Centro Comunitario de las Hormigas ofrece ayuda integral a quienes quieran declararle la guerra a la violencia y al machismo que lleva de la mano. La llave que abre el cambio es la decisión que la persona tenga. Si la persona está decidida a cambiar, aquí va a encontrar todo lo necesario. Se trata de que los niños aprendan que esta cultura de la violencia no es la que va a construir, sino que es la cultura de la comunicación, la cultura del respeto. Y así lo aprendió Laura. Aún estoy trabajando, como que siento que ya no es necesario ser violento. Griselda también está forjando otro destino. Han estado viniendo a terapia, han estado participando en talleres, y ha sido muy interesante y muy bonito ver cómo ellos en los mismos talleres han dicho ya no hacemos lo mismo que antes. En su caso, el cambio de su marido, Marco, fue fundamental. Yo digo que eso del machismo está mal, realmente, porque no te pasa nada si ayudas a tu esposa, no sé, a cambiar a los niños, a bañarlos, a lavar la ropa. El mayor cambio se lo apuntó Blas. Luego del episodio de violencia, su mujer lo abandonó y le dejó los niños a cargo. ¿Y ahora te toca a ti hacer el rol de una mujer? Sí, cocinar, mantener limpio la casa y atenderlos en la escuela con las calificaciones, tareas, todo eso. Y ahora sí, o sea, comprendí que es pesado de lo que hacen las mujeres. Y a veces estoy así tallando mi ropa en el lavadero y digo, wow, si duele la espalda. ¿Y ya no piensas que el hombre es superior a la mujer? Ya no, ahora ya no. Ya lo viviste. Ya. Estoy viviendo, estoy viviendo. Blas, Griselda y Laura saben que no se trata de un interruptor que cambia inmediatamente conductas y actitudes. Ellos continúan yendo a terapia junto a otras personas que, como ellos, han logrado darse cuenta a tiempo de que necesitaban con urgencia cambiar su propia historia y detener generaciones de violencia. Y abuso.